Una humilde vivienda que fue construida con esfuerzo con materiales de madera y láminas de zinc quedó reducida a cenizas tras un voraz incendio que se originó al interior de ella. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer en el cerro del barrio Nacho Vives, en el norte de Santa Marta, cuando la familia se encontraba realizando sus quehaceres y un cilindro de gas explotó. De acuerdo con lo manifestado por los testigos, los habitantes del humilde inmueble salieron corriendo para salvaguardar su vida, pero no pudieron sofocar las llamas que se originaron. Hasta el lugar de la emergencia llegaron voluntarios y profesionales del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, quienes se encargaron de liquidar el fuego para evitar que tomara la capa vegetal del cerro.